Historia de dos, tú y yo inventamos el amor. Historia de dos, tú y yo juntos hasta el fin. Historia de dos, tú eres mi flor y yo tu amor. Historia de dos, la primera vez que te vi me enamoré sin fin. Historia de dos, tú y yo nos queríamos sin fin. Historia de dos, nos tropezamos en el amor. Historia de dos, tú y yo nos querremos hasta el fondo de nuestro corazón. Historia de dos, nuestro amor surgió cuando mi corazón te vio. Historia de dos, en el fondo de mi corazón siempre estarás. Historia de dos, caminaremos de la mano en las nubes de nuestro amor. Historia de dos, tu alma se juntó con mi amor. Historia de dos, tu beso con mi voz.